Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea. Quiero hablarles un poquito acerca de la Escuela de Evangelismo Sobrenatural que hacen acá en la iglesia Catch the Fire. Cuando empecé la Escuela de Evangelismo Sobrenatural, yo me di cuenta que realmente yo era una cristiana muy pasiva. Y yo siempre había tenido en mi corazón ese sentir de querer hacer milagros, de hacer las cosas que hacía Jesús. Entonces, cuando empezamos la Escuela de Evangelismo Sobrenatural, para mí fue como que se me abrió el panorama espiritual impresionantemente. Además, porque es una escuela muy práctica. Salimos a las calles, oramos por los enfermos. Yo pude ver milagros a través de mí y fue espectacular. Pude ver como más personas conocían más y más y más del poder de Jesús. Y Dios me estaba utilizando para poder hacerlo. Entonces, yo quiero invitarlos a que se den la oportunidad. Si tú te has sentido tal vez como muy pasivo, como yo me sentía antes, yo quiero invitarte a que te des la oportunidad de que estés en esta Escuela de Evangelismo Sobrenatural. A mí me cambió el panorama impresionantemente. Cambió mi vida y ahora puedo decir que soy una cristiana que vive con el poder del Espíritu Santo todo el tiempo en su vida. Entonces, inscríbete. Gracias. 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 Gracias.